¿Dónde estaba usted hace 10 años? ¿Allá en el 2006? Allá en el 2006, yo estaba empezando el doctorado, fíjate, sin imaginarme nada de lo que iba a pasar. Es hace 10 años y parece que hace fuera 50. Se le ha hecho largo, veo. Se ha hecho intenso. ¿Era usted más feliz hace 10 años o es más feliz ahora? No, me ilusiona más, agota más esto, pero ilusiona más. Lo que pasa es que entre las pasiones individuales y las colectivas, no me pongo intensito, pero entre las pasiones individuales y las colectivas a veces hay una relación compleja. ¿En qué soñaba usted de pequeño? ¿A dónde quería llegar? Yo de pequeño pasé por una etapa de futbolista y pasé por una etapa en la que me apetecía mucho ser director de cine, pero yo creo que era por contar historias y al final en vez de contar historias hablo. Volviendo al aniversario de la sexta, ¿qué imagen se le ha quedado a usted grabada en la retina de estos 10 años? Muchas. Me acuerdo al comenzar y mi escepticismo. Una telenova que dice que va a ser joven, innovadora y que se va a atrever a decir cosas o investigar cosas que nadie se atreve. Y afortunadamente me equivoqué. O sea, ese escepticismo creo que me equivoqué. Qué bonito, señor Arrejón. Qué bonito. Qué gran piropo. Me acuerdo, y esto también suena piropo pero es radicalmente cierto, mi madre cuando volvía a trabajar y preparando o a punto de sentarnos a cenar poniendo el intermedio y diciendo es que ya es lo único que se puede ver. Este gobierno de facto está evitando el control de esta Cámara. El Ejecutivo está escapándose a la vigilancia y seguimiento del Legislativo. Nada más y nada menos. Se trata de una agresión formal a la división de poderes, tal y como queda recogida en nuestra Constitución, a la que hay que respetar un poco más y a lo mejor que nombrar un poquito menos.